A la paz del señor, hermanos y hermanas. ¿Vamos? Dale. Otro vez que no cobras. Vaya. Parruceando, 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 parruceando. Las caras, Juan. Hola, amiguetos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al parruceando de hoy. Y el parruceando número uno se lo vamos a dedicar a Tamara Gorro. En lugar de premios ídolo tendrían que haber premios a la incongruencia, ¿vale? Y el primer premio se lo llevaría sin duda esta señora. Hay otras candidatas, hay otras candidatas que no la vamos a descartar y que vamos a ir comentando en este mismo vídeo, ¿verdad? Pero es que lo de Tamara... En fin, hace unos días Tamara Gorro sube unos stories y dice lo siguiente, pero con todo su papo moreno, ¿eh? Con todo su papo moreno y toda la templanza del mundo, hay que decir también, ¿eh? Y dice... Entiendo que se quieran saber cosas, pero también entenderéis que yo no quiero hablar de ciertas cosas que pertenecen a mi intimidad. Cada uno marca sus límites en las redes sociales y yo eso, como bien sabéis, lo tengo muy claro. Por ejemplo, muchas veces me habéis pedido mostraros mi casa. Para mí eso es inviable porque considero que es algo muy personal, pero también respeto mucho a quien lo haga. De hecho, a mí me gusta verlo. A mí es que esta gente me deja muñeca. Os lo digo de verdad. O sea, yo me quedo alucinando de que haya personas que protegen más su propia casa que a sus hijos. O sea, encima dice... Dice, no, es que en las redes sociales cada uno pone sus límites y yo mis límites los marco ahí. Qué pena no haberlos marcado con los niños. De verdad. O sea, quiero decir... Es que estoy como flipando un poco. Y sí, sí, sé por dónde van los tiros. Sé que ella lo dice por un tema de protección. Porque si muestro mi casa, la gente puede averiguar dónde vivo. Y si averiguan dónde vivo, pues bueno, me pueden hacer algo a mí y pueden hacerle algo a mis hijos. Ya. Solamente con la casa. Porque mostrando a los niños no les puede pasar nada, ¿verdad? O sea, si mostramos a los niños en las redes sociales no puede pasar nada. No hay redes de pedos. Esas fotografías no se pueden compartir en redes de pedos. No hay consecuencias psicológicas tampoco para ese menor. O sea, está bien. No, os lo digo en serio. Está bien saberlo porque así te das cuenta de las prioridades. De las prioridades de los instapapis y las instamamis. No, no, no. Yo entiendo que queráis saber. De hecho, a mí me gusta ver las cosas de los demás y la vida de los demás y tal. Pero todo el mundo tenemos unos límites y los míos, pues mira, son estos. O sea, mi casa es que no la voy a dejar. Y os voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa. Sí que ha mostrado su casa. Vale. A lo mejor no ha hecho un house tour. Vale. Pero sí que ha ido mostrando diferentes estancias. Lo mismo que con su casa de Ibiza. Que se había pagado ella con sus ahorros. ¿Os acordáis? Son muy humildes ellas. Ahorran como cualquier hijo de vecino. Están ahí pico pala, pico pala, pico pala trabajando. ¿Verdad? Hasta que por fin, oye, reúnen un dinerito y se compran una casita. Poquita cosa. Poquita cosa. Yo no me meto con eso, ¿eh? Sinceramente. O sea, quiero decir, cualquiera tiene derecho a gastarse el dinero en lo que le dé la gana. Y como si son, vamos, como si les sale el dinero por las orejas. Vamos, que hagan lo que les dé la gana. Lo que me fastidia también es el tema un poquito de, como de la falsa humildad, ¿no? Yo soy igual que vosotras. Yo soy como cualquier hijo de vecina, como cualquier obrero de a pie. Que casi te sabe fatal poder permitirte tú comprarte unos kiwis amarillos y que estas personas cobrando cuatro ceros al mes no se puedan comprar ni cuatro kiwis. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, es que va por fases, gente. Primero, un año se permiten comprarse los kiwis, ¿vale? Y ya al año siguiente se permiten una casita en Ibiza. En fin, gente. Vamos a dedicarle el segundo parruseando a Lucía Sánchez porque cada vez se parece más a Violeta Mangriñán. O sea, ya, de verdad, el parte médico, pues ahí todo, todo. O sea, es que es como un diario de la niña que, de verdad, en lugar del diario de Noa se podría llamar el diario de Mía porque es alucinante, os lo digo en serio. Es brutal. Atención, ¿eh? Yo, ante esto, ya no sé qué más hacer. Se lleva 24 horas así, le pregunto qué le pasa, me pide el bibi. Se lo doy y me da un manotazo y me dice, no. Ha comido, está bañada, cenada. O sea, solo le falta decir, no le falta nada. ¿Qué le falta? Nada. Pues venga a llorar la niña. No sé qué hacer. Es desesperante una niña así 24-7 por todo. Ya sé que no hay que gritarle ni desesperarse, pero cuanto más me acerco a tocarla o acariciarla, más fuerte llora. Grita y me quita hasta las manos a la vez que dice mamá. Y luego le saca una foto a la niña. Claro, como ella no muestra la cara, que es que ella cree que eso es protección. Ella piensa, bueno, no muestro la cara, pero luego doy un día a día de su vida. ¿Verdad? Y entonces así la respeto. Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Es que de verdad, dejad de hacerlo de floripondio aquí. Dejad de hacerlo de sacar, hacer contenido con vuestros hijos y vuestras hijas. No parar de perseguirles todo el puñetero día con una cámara. No parar de hablar de vuestros hijos, de lo que tienen, de lo que no tienen. Si están inauditables, si están bien, si están jugando, si son felices, si no lo son, ya basta. Que es que me parece ridículo que os creáis que la protección únicamente consiste en ponerle un floripondio aquí o un píxel. Por favor. Bueno, pues ahora justamente la niña estaba de espaldas en la cuna. Eh, justamente la niña, uy, pum, y ella ha cogido y justo, oye, justo, justo en ese momento le ha podido sacar una foto. Justo, eh, justo. Ha sido casualidad. Casualidades de la vida. Y dice, le ha sacado una foto y dice, Básicamente lo que está diciendo es que la niña está irritable y es porque a la niña le da la gana. Porque ella ha ido al médico y, oye, ni está mala ni nada, ni tiene ningún motivo la niña para ponerse así. Y es que me parece muy fuerte porque luego es como se ponen etiquetas a los niños. Así es como se ponen etiquetas, en plan, eh, porque tal, es una caprichosa o no sé quién es una llorona y no sé quién. Y así es como se ponen las etiquetas, os lo digo en serio. Yo, de verdad, a mí me gustaría que más de una vez, en lugar de apartar el bibi, apartase en el teléfono móvil. Yo, es que, estos stories los estaba leyendo yo con el becario en el bar. Nos estábamos tomando un vermouth y me estaba leyendo yo los stories y los estaba leyendo en voz alta. Y me dice el becario, dice, es que tú imagínate, y coge él el teléfono móvil, ¿no? Vea, vamos a hacer que esto es el teléfono móvil. Dice, tú imagínate, ahora, tal como estás tú, ¿no? Te estás tomando tu Coca-Cola, no sé qué, no sé cuánto. Imagínate a alguien todo el rato así. Así. Y luego, vas caminando por la calle y así. Y estás comiendo y así. Y estás haciendo cualquier cosa y así. O sea, por favor. Yo no estoy diciendo para nada que esta criatura esté irritable por eso. ¿Vale? No me lo voy a llevar todo al terreno del salentín. Pero, seguro, 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 eso sí te lo puedo decir, que cuando la criatura está así, no le apetece tener un teléfono delante. Y he conocido muchos niños, por desgracia, y hemos visto todos muchos niños que empiezan que no, para, que no sé qué, ay, no me grave que no, ¿sabes lo que te digo? Entonces, me parece, de verdad, lamentable, lamentable que se tenga que hacer como un parte diario, ¿no? Del comportamiento de esa niña o del estado de salud, o sea. Y que gente desconocida tenga que saber si la niña llora con razón o sin razón. No sé, me parece muy fuerte. De verdad, de verdad os lo digo. Y el hecho de, por narices, ¿no? Tener que sacar una foto, aunque sea la niña de espaldas. Qué heavy. En serio, qué heavy. Pero, atención, gente, que el tercer parruiseando, ¿vale? Se lo vamos a dedicar a Samantha Vallejo Nájera. Que creo yo que es todavía más incongruente que Tamara Gorro, ¿eh? Estoy ahí, yo en una entrega de premios estaría ahí, ahí, ¿eh? A ver quién se lo llevaría. Ojo, atención, ¿vale? Con la portada del 10 minutos. Samantha Vallejo Nájera se sincera sobre Masterchef, su trabajo y su familia. Yo prohibiría los móviles en los restaurantes. Entonces, aquí, bueno, en el artículo básicamente hablan de la maravillosa familia que tiene, de lo bien que lo hace ella, de lo estupenda madre que es, etcétera, ¿no? Y dice, es divertido estar casados, tener una familia, alegría, diversión, incluso alguna que otra bronca porque no todo es bonito. Pero si hay algo de lo que está especialmente orgullosa Samantha es de su familia. Adora a sus hijos y me confiesa que lo malo es que cree que la tecnología nos ha complicado la vida para la convivencia en familia. Es mi principal lucha con mis hijos, dice. ¿Se refiere al uso del móvil? Le pregunto. Sí, en eso soy talibana. Me gusta conversar, hacer planes, salir a andar. Soy muy activa. Si te soy sincera, yo prohibiría los móviles en los restaurantes y durante las comidas. ¿Y cuándo los permitirías? ¿Dentro del cuarto de baño? ¿Cómo has llegado tú a grabar a tu hijo pidiéndole que le enseñe los pelitos de la axila a tus seguidores? ¿Cuándo permitirías los teléfonos móviles? ¿Cuándo? Pero es que luego, además, ¿cómo pretendemos? Yo a veces me pregunto, ¿no? Estas madres, de verdad, que se pasan el día con el teléfono móvil en la mano, literal, grabando a sus hijos, o en este caso, a uno de ellos, en situaciones completamente humillantes, situaciones vulnerables, en situaciones completamente íntimas, ¿vale? ¿Estas personas, de verdad, pretenden dar ejemplo a sus hijos de alguna manera? No, es que es de verdad, es la principal, el principal motivo de enfado con mis hijos es este. Es que no paran con el teléfono móvil. A lo mejor te ven a ti. Yo prohibiría los teléfonos móviles en los restaurantes. Como diciendo, jolín, es que al menos durante las comidas hay que conversar, hay que hablar entre nosotros. Pero luego se pone a grabar esta persona cómo le echa la bronca a su hijo. Le dice a su hijo que le dé explicaciones de lo que ha hecho a personas desconocidas y graba a su hijo hasta incluso cuando está llorando. Pero los teléfonos móviles yo los prohibiría durante las comidas porque es que ya está bien, ¿eh? Ya está bien la adicción que existe, ¿eh? Pero ojo, ojo, atención, que acto seguido dicen al preguntarle por sus hijos me atrevo a decirle que roscón y pone entre paréntesis Patrick, no, perdona, Patrick, ¿vale? Es su ojito derecho, pero me corrige. No, todos lo son, cada uno tiene su parte de amor. Pedrito es muy sensible, maravilloso, tiene 20 años. Chloe está estudiando hostelería, es mi única hija. Tengo dos estudiando fuera y les echo de menos. Y Patrick, que tiene 15, es el más popular porque da visibilidad a una discapacidad intelectual que al hablar con naturalidad de ella ha ayudado a que mucha gente que la tiene la vea con naturalidad. A mí me asombra de verdad que esta persona, como hay tantas otras en las redes sociales sobreexponiendo a niños, pues mira, con discapacidad, con enfermedades crónicas, neurodivergentes, etcétera, y que se piensen que están visibilizando algo. Vuelvo a repetir por enésima vez. No hace falta sobreexponer a un menor para visibilizar absolutamente nada. Es que no es necesario. Pero es que nos toman por tontos, de verdad. ¿Alguien me va a tratar de convencer de que visibilizar tiene algo que ver con obligar a un chico a que enseñe los pelitos del sobaco a los seguidores? ¿Tiene algo que ver con visibilizar grabar a un chaval mientras está saltando a la comba y reírse mientras se le bajan los pantalones y exponerlo así en calzoncillos con los pantalones por los tobillos? ¿Tiene algo que ver con la visibilidad? ¿Tiene algo que ver con la visibilidad? Cada dos por tres, cada vez que tiene ocasión, grabar al muchacho mientras le está echando la bronca y obligarle a que dé explicaciones a personas desconocidas, ¿eso tiene algo que ver con la visibilidad? Porque a lo mejor soy yo. A lo mejor soy yo que estoy confundida y pienso que visibilizar y educar y concienciar y divulgar es algo completamente diferente que no tiene nada que ver con humillar, con ridiculizar, con sobreexponer ni con invadir la vida privada de otra persona. Igual estoy yo confundida y es que ya, no sé, me creo yo que las cosas son así. Igual sí, igual estoy equivocada yo. No sé, gente. En fin, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribíos al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas, mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.